El concepto de anima surge hace casi cuatro años, tratando de encontrar un equilibrio entre mis tres grandes pasiones, que obviamente es la escultura, los monstruos y los fantasmas. Tratamos de que sea no solo un museo, sino un espacio cultural integral, principalmente la cafetería que está detrás de mí. A un lado tenemos la galería, que también se utilizará como salón de usos múltiples, donde pretendemos tener exposiciones temporales de arte. La dinámica de animas consiste en un audio guía, el cual tiene una duración aproximada de una hora veinte minutos. Bueno, nuestro recorrido interactivo está conformado por 17 leyendas, dos que tenemos afuera, 15 dentro de las salas, y representadas por 32 esculturas, acompañadas y complementadas por sets, animaciones, audios, videos, textos y demás, para que así sea más interesante la experiencia en contexto con nuestro sistema de audio. Música 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 Música